Es un grupo como para disfrutarlo. Yo voy a tratar de aprender de Rubén, seguir aprendiendo de Seppo. Va a ser más fácil, va a ser un vestuario con mucha experiencia, un vestuario que va a tener años y gran cantidad de partidos, momentos lindos, duros. Y en el vestuario, que yo creo que es lo que hablaba Rubén de formar un equipo, que es una de las partes principales de cuando uno conforma un equipo en el vestuario. Y tener la experiencia de Rubén, de Seppo, Pablo, yo también, después de sumar los jóvenes, que ya venimos de hace varios años, yo creo que va a ser un año, ojalá, que sea un año tranquilo y que podamos estar en paz todo el año, que eso es lo que más queremos, y que podemos formar parte de esa química, la podemos formar rápido. Rubén, yo no le da la pregunta que hacía Mario, de tu constante actividad, de poco tiempo para descansar, o para hacer una pretemporada. Generalmente se dice que cuando uno más juega, es cuando más dejanta su físico. ¿Cuánto es mi interés? Y está vigente. ¿Cuál es el...?